La Guardia Civil desarticuló una organización dedicada al tráfico de personas desde Marruecos a España por vía marítima, gracias a la detención de siete dirigentes y otros registros y detenciones en las provincias de Cádiz, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. Los presuntos clientes eran captados en establecimientos del Arache con la garantía de medidas de acogida y una vida en los países europeos exageradas, previo pago de un mínimo de 2.500 euros por el viaje. Gracias por ver el video.